La palabra del diputado Facundo Soles Latra. Gracias, señor Presidente. Quiero llamar la atención, lo ha dicho el diputado preopinante, Presidente de la Comisión, estamos frente a una ley muy importante, efectivamente con el diputado Negri fuimos consultados, también me llamó el secretario Filmus, nos expresó que había acuerdo del Senado por unanimidad para esto, y la verdad que cuando me puse a estudiarlo y a verlo, me arrepentí de haber accedido a este tipo de tratamiento. Me parece que una ley de la importancia que tiene esta, la magnitud de la ampliación del territorio nacional argentino que se delimita, el esfuerzo que se hizo durante más de 20 años por una enorme cantidad de funcionarios de la Cancillería, que liderados, como bien ha dicho por la diplomática Frida Armas, con sucesivos cancilleres y sucesivos presidentes, desarrolló una política muy consistente que permitió trabajos de equipo, 12 misiones, es un logro realmente significativo, hubiera sido muy bueno que en la Comisión los funcionarios intervinientes nos pudieran haber ilustrado y que hubiéramos podido tener más conocimiento y difusión de la importancia de este evento, y lo digo desde un sentido autocrítico, porque me parece que hay veces que aceleramos cosas que no son tan urgentes y hay veces que lo urgente mata lo importante, y lo importante era darle un espacio, un marco, una capacidad de difusión a este evento que realmente se lo merece. Seguramente lo vamos a votar, va a ser por unanimidad, esto es muy fuerte, pero me parece que se desluce un poco la importancia de lo que estamos haciendo. Por otro lado, quiero decir también que la comisión que estamos creando es una buena idea, expresa una vocación pluralista, tiene como objetivo a la comisión para lo que tiene que ver con las Islas Malvinas, me parece que está bien. Ahora, no debe dejar de lado, y sobre todo después que hemos visto el desarrollo de lo que es la política profesional de los mejores recursos del Estado argentino, la tarea formal de la Cancillería en la Dirección Nacional de Asuntos de Malvina, porque me parece que ahí hay una línea también donde los mejores logros de reivindicación de la soberanía sobre Malvinas se desarrollaron sobre la base de una política exterior clara y consistente con un gran protagonismo del cuerpo diplomático argentino. Hoy se le hizo un homenaje a Arturo Illia. Durante el gobierno de Arturo Illia, durante la Cancillería de Zavala Ortiz, y con un excelentísimo embajador miembro del cuerpo diplomático argentino que fue quien sostuvo la tesis argentina en las Naciones Unidas, se resolvió la primera resolución favorable en el ámbito de las Naciones Unidas que es la resolución 2065, por la cual se obligó a las partes a iniciar negociaciones pacíficas para resolver el conflicto. Esta idea de lo mejor del servicio público argentino, trabajando con consistencia en función de los intereses, definiendo intereses estratégicos comunes, me parece que es el mejor camino para la defensa de nuestros intereses. Pero señor Presidente, no es solamente una comisión la que va a lograr esto. La comisión, por más bien intencionada que sea, necesita para que la Argentina sea solvente en su capacidad de defender sus intereses y sus derechos en los foros internacionales, que es donde se defiende, conductas claras, políticas claras en materia internacional. Y me temo, señor Presidente, que no estamos en el mejor momento en ese sentido, que existen algunas contradicciones en materia de política internacional y de posicionamiento de la Argentina en el mundo, que dificultan la eficacia de nuestro país a la hora de defender con plenitud sus intereses. Yo quiero decir que hay pasos importantes. Federico Villegas, el representante argentino actual en Naciones Unidas, acaba de expresar el compromiso y la coincidencia del gobierno argentino con el informe de la comisionada, la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Eso es una buena señal, es el tipo de cosas de buena política internacional que empoderan, que le dan prestigio y que le permiten a la Argentina jugar un papel. Lamentablemente, es esa claridad con posiciones erráticas, contradictorias en funcionarios que tienen que ver con el área, hace que haya un marco de confusión. Y la verdad que cuando la Argentina habla, cuando los dirigentes se expresan, el mundo escucha. Y para que nosotros seamos capaces de defender nuestros intereses, tenemos que acompañar las buenas prácticas mundiales. Esto tiene que ser fuerte compromiso con los organismos de defensa de los derechos humanos, no podemos estar cuestionando la Comisión Especial de la OEA para Derechos Humanos, cuando la Comisión Especial de la OEA para Derechos Humanos ha tenido una trayectoria que ha sido liberadora en la Argentina, ha denunciado las dictaduras, tiene una tradición de defensa del espíritu democrático en nuestro continente, que debiera ser acompañada, no debiera ser resistida, no debiera ser ignorada. Un compromiso con los valores mejores de política internacional en los organismos multinacionales, posiciona a la Argentina en una forma adecuada para resolver sus problemas. Yo estoy seguro, señor Presidente, que este camino que estamos desarrollando hoy es un camino correcto, que debe ser alentado. Auspiciamos y vamos a votar con mucho gusto estas dos leyes, pero exhortamos al gobierno a ser más prudente, a ser más serio, más consistente y menos contradictorio en política internacional, porque sin eso nada alcanzará. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.